Tras una quinta alza consecutiva en el precio de los combustibles, las gasolinas experimentan incrementos de hasta 57 centavos en lo que va del año. El aumento en los precios de referencia iniciaron desde el 9 de enero y continuaron incrementando hasta la última actualización publicada el 19 de febrero. Para esta nueva quincena comprendida del 5 al 18 de marzo, los combustibles volverán a incrementar 10 centavos para la gasolina superior que alcanzará un precio de 4 dólares con 32 centavos para la zona central, 4 con 33 en el occidente y 4 con 37 en la zona oriental. En el caso de la regular aumentará 8 centavos en todo el territorio y costará entre los 4 dólares con 8 centavos y 4 dólares con 12 centavos, mientras que el diésel tendrá una reducción de apenas un centavo de dólar a escala nacional y valdrá entre 4 dólares con 7 centavos y 4 dólares con 11 centavos por galón. Cabe mencionar que la quincena en la que se reportó una mayor alza fue la del 20 de febrero al 4 de marzo con entre 11 a 15 centavos de aumento, seguido por la quincena del 23 de enero al 5 de febrero, donde se registraron alzas de entre 8 y 14 centavos, y del 6 al 19 de febrero, cuando los conductores tuvieron que pagar entre 8 a 12 centavos por galón de gasolina. Las autoridades indican que factores como la caída de reservas de combustibles en Estados Unidos, la suspensión de exportaciones de petróleo ruso y tensiones geopolíticas en el Mar Rojo y Canal de Suez son las causas que provocaron este nuevo incremento de los hidrocarburos.